Buenos días y bienvenido seas videoviviente o de escucha esta nueva edición de los titulares de hoy sábado de Cestir, día de Saturno, 1 de diciembre de 2012, según el calendario oficial occidental impuesto. Vuelvo a estar con vosotros de esa penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado por oscuros intereses y con una sonrisa. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de los medios oficiales, o no de esta forma, y eso tenlo por seguro. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Allá vamos. Comenzamos con una tragedia. Un anciano de 85 años mata de un disparo a su mujer y luego se suicida en una pedanía de Pinos Puente en Granada. Un hombre de 85 años de edad ha matado de un disparo a su mujer de 84 años en la vivienda que ambos compartían en Casa Nueva, una pedanía de la localidad granadina de Pinos Puente, y posteriormente se ha suicidado. Según las fuentes consultadas, los fallecidos han dejado una nota en la vivienda en la que dicen que no quedían siendo una carga para sus hijos. Es decir, que no es el típico asesinato machista. No, es otro asesinato económico. Otro crimen culpa de los sociópatas que en este momento dicen que gobiernan. Así que no nos equivoquemos. ¿Y por qué ocurren este tipo de cosas? Porque el pensionista medio deja de cobrar 436 euros por la decisión del gobierno. Una pensión de 835 euros dejará de percibir los 222 euros de la paga compensatoria de este enero, más el coste mensual que supone no cambiar la base sobre la que se aplicará la subida. ¿Eh? No iban a tocar las pensiones, los señores están dejándonos a todos con una mano detrás y una mano delante. Eso es lo que está ocurriendo. Y luego que ocurren medidas extremas como la decisión de estas personas de realmente ha sido un suicidio, aunque uno haya matado al otro. ¿Eh? Un suicidio por causas económicas, uno más. Pero no importa, no importa cuántos hayan, que estos no van a cambiar de esta forma. Por eso digo, no hay que suicidarse. Hay que luchar hasta el final, hasta vengarse. Fijémonos como el ataque constante del gobierno de las Españas contra los ciudadanos. El gobierno llevará a los tribunales a quien pague o cobre la extra. Antonio Beteta amenaza también con llevar ante los tribunales a los funcionarios que la cobren. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, amenaza al gobierno vasco con llevarlo al Tribunal Constitucional por dar la paga a esta de Navidad y exigida para aquellos funcionarios que la acepten una suspensión especial para cualquier cargo público por un pediado de entre 7 y 10 años. ¡Delirio! ¡Esta gente deliria! ¡Deliria! ¿Eh? ¿Estos criminales? ¿Y qué ocurre? ¿Qué va ocurriendo en la gente normal? Que en los títulos universitarios, tanto ¡Uy, sí, tu hijo tendrá futuro! Todas esas cosas no sirven ni para limpiarse el culo. La crisis cambia el perfil de los sin techo y el 12% tiene título universitario. El 12% de los sin techo de España son personas con carreras universitarias según los datos que ofrecía ayer Cáritas. En los dos últimos años han pasado de 22.000 personas a 30.000 las que no tienen techo. Con las crisis que asó la España ha comenzado a generar otro preocupante colectivo, la gente sin hogar. Hablamos de los de sin techo por aquellos que no tienen donde dormir, pero con la crisis ha producido un importante aumento sin gente sin hogar que tiene que dormir en albergues o pensiones. Son 700.000 actualmente. ¿Eh? Futuro. Sí, ya, a ver, está muy bien de aprender cosas y saber, pero ¿qué tiene que ver una cosa con tener un título universitario? Eso es la primera. Y segundo, los títulos universitarios dan absolutamente igual porque los puestos relevantes son elegidos a dedo. Dedocracia. Necesitas un padrino, no un título universitario para poder tener un trabajo. Como ocurre en Telemadrid, mirad. Los elegidos del PP no temen el EDDT de Madrid. El 80% de la plantilla de Telemadrid se da despedida. En total, 925 trabajadores de una plantilla formada por 1.170 profesionales. Las matemáticas indican que 245 trabajadores continuarán trabajando para el ente público madrileño. ¿Y quiénes son estos? Los únicos trabajadores que no se han despedido son los que han sido elegidos a dedo por los conservadores. Entendamos ya las reglas de cómo funcionan las cosas y no podemos vivir de ingenuidad y ser unos ilusos creyendo que por tener un título universitario ya lo tenemos las puertas abiertas. No, en las Españas la realidad indica y los datos que necesitas padrinos que te pongan en el sitio. Algo amiguismo. Así es como funciona. O si no, tener mucho, mucho dinero porque con eso cambias las leyes. Las cartas sobre la mesa. Nace la ley Eudovegas. Aprovechando que la María Blanca Sanitaria pasa por el Manzanades con la consecuente distracción informativa de los medios de incomunicación locales y nacionales, ha publicado el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid el proyecto de ley 612 de medidas fiscales y administrativas, el cual, visto en qué consiste, bien podría ser bautizado como la ley Eudovegas que de acompañamiento de presupuestos. Sí, tu futuro no está en la universidad. Tu futuro es si un hombre se das un chulo y si eres una mujer se das una puta. Esto es los hijos, lo que se dan nuestros hijos en el futuro que están construyendo esta gente, creando sus leyes arbitrarias para sus amiguitos. Más, más amiguitos. El PP eleva al 7% el nuevo impuesto eléctrico y lo traslada al consumidor. El grupo popular en el Senado defiende un aumento del 6% al 7% en el nuevo impuesto de la producción de electricidad que se trasladará a los consumidores. También propone incrementar las cargas sobre el carbón y limitar a 500 millones los ingresos de las subastas de CO2 que se inyectarán a la tarifa. Sí, eso. Y a casa ha llegado una carta diciendo que no sé qué el Tribunal Supremo, el Tribunal no sé qué, le ha dado la potestad a la empresa eléctrica que nos cobre una especie de atrasos desde el 2011 que nos lo porreatearán menos mal en la factura. Es que llamar a los criminales es poco. Además, luego estos señores que hacen estas leyes para que las empresas eléctricas tengan más beneficios son los que luego se dan ejecutivos de estas mismas eléctricas cuando dejen sus puestos en el gobierno. Cosa que ya ha ocurrido. Ahí busca en internet una lista de dónde han acabado los ministros y los primeros ministros de España y verás dónde están. Madrid. Ah, no. Oh, dinero. El gobierno de España acude nuevamente al fondo de reserva. El nivel de desempleo en la zona euro marcó un nuevo récord superando el 11,7% en octubre, según informó la Oficina Comunitaria y Estadística de Eudostat. Al amparo de estas cifras, el gobierno de España va a acudir nuevamente al fondo de reserva. Fondo de reserva. Más dinero. Sabéis dónde van a acabar este dinero, ¿no? Los bancos, que si 18.000 creo que es a Bankia, 15.000 a Cataluña Caixa, de millones, ¿eh? Y así, venga, venga, más millones para los señoritos. Ya lo decía yo, la pirámide va cayendo, los dineros se van quedando la mayoría en la parte de arriba de la pirámide hasta que nos llega a nosotros y no solo no nos cae, sino que el poco que nos cae nos lo siguen robando con sus impuestos y subidas de tarifas. Creo que decían que el IPC da 2,9. No, disculpa. O sea, el IPC real, si no ha llegado al 50%, es que no ha llegado a nada. Pero es igual, porque los ciudadanos podemos quejarnos todo lo que queramos, que no sirve de nada y nos lo dicen ellos mismos. En Madrid, Laschetti dice que las 900.000 firmas no representan a todos los trabajadores y usuarios de la sanidad. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, ha considerado hoy que las más de 900.000 personas que han firmado contra el plan de reestructuración de la sanidad no representan a todos los trabajadores y usuarios, aunque respeta su discrepancia. Pero ¿qué espera esta gente? ¿Que el 100% de los usuarios firme para que estén contentos? Pues ¿saben a qué? Una cosa. Pues los 11 millones de votos o así, o 10 millones y pico que tuvo el PP, que les dio mayoría absoluta, no representan a los españoles tampoco. Por lo tanto, como no representan, los respetamos, pero los desobedecemos. Sigamos con las firmas. Ya hay más de 6.500 firmas que solicitan al Comisario Europeo de la Energía la revisión del mercado eléctrico español. Esto está relacionado con lo de los 7% anterior. Tras la corrupción existente en los gobiernos y el oligopolio español, se está solicitando a Europa una investigación en profundidad para determinar los costes del sistema eléctrico que han dado origen al déficit adifadio a través de una auditoría. Sí, por supuesto, el déficit adifadio significa que los ejecutivos se quedan con todo y luego queda poco dinero para el mantenimiento. Hay que subir las tarifas a los consumidores. Esa es la lógica. Esa es absolutamente la lógica. No hay otra forma de verlo. Yo no encuentro otra forma más que esta. Y en las eudopas, pues, protestas también por todas partes. Los pilotos europeos protestarán contra la ampliación de odas de vuelo. Los pilotos y empleados de cabina europeos anunciaron que el próximo 22 de enero llevarán a cabo una protesta en los principales aeropuertos de la Unión Europea. El acto se convoca en respuesta a la propuesta de la Agencia Europea para la Seguridad Aérea sobre las limitaciones en el tiempo de vuelo que, según los pilotos, no garantizarán el suficiente descanso. Buscar también en YouTube, hay un vídeo, creo que del 2011, fueron pilotos españoles al Parlamento Europeo a denunciar que en España se habían, había sido el lugar de Udopa con más, lo que se llama, bueno, no sé cómo se llama técnicamente, ¿no? Pero, ¿dónde hubieron más aviones que estuvieron a punto de chocar en el aire? ¿Eh? Por culpa de, del cansancio de los controladores de los pilotos, eso es lo que quieren, ¿no? ¿Eh? No, dentro de poco sí, ya lo sabemos, van a poner robots para que los aviones huelen solos, así todos contentos, ¿eh? Pero, mientras tanto, si los pilotos no tienen suficiente descanso, eso es un peligro para los viajeros. Pero, claro, el dinero es más importante que los seres humanos. Más protestas. La policía eslovena reprime el intento de los manifestantes de tomar el Parlamento. Las fuerzas policiales eslovenas emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos contra los miles de manifestantes que se concentraron en la capital del país, Ljubljana, intentando asaltar los edificios del Parlamento. Los participantes en la protesta llenaron las calles de la ciudad, exigiendo la dimisión de un gobierno que consideran corrupto. ¿Qué cosas que nos van a contar? Los aproximadamente 8.000 manifestantes expresaban de este modo su descontento con la política de recortes que las autoridades llevan a cabo en el país para evitar el impago de la deuda soberana. Sí, eso es lo más importante. ¡Uy, cuidado si no se paga la deuda soberana a los especuladores! ¡Uy, uy, uy, que nos van a ver mal! ¿Eh? Más protestas. Cientos de estibadores protestan en Portugal contra una nueva ley de trabajo. Cientos de estibadores organizaron este jueves una manifestación en Lisboa para protestar contra una nueva ley del trabajo portuario que fue aprobada por el Parlamento luso. Pues eso, más protestas, más protestas, más protestas. Yo digo que si tuviera solo que apuntar todas las protestas del día, me pasaría las 24 horas haciendo este programa. Porque es toda Udopa que está convulsa. Y bueno, las cartas están sobre la mesa. No hay nada que se oculte. No es la Unión Europea realmente quien es... Bueno, sí, la Unión Europea, la que manda, ¿no? Pero para que mande la Unión Europea... Eh, hay alguien que lo tiene que manejar. El Parlamento de Alemania aprueba la entrega del nuevo tramo de ayuda a Grecia. El gobierno de Alemania ha obtenido el consentimiento del Parlamento para prestar más dinero a Grecia. Se trata de otro tramo de... Vale, sí, neolengua es decirlo ayuda, pero no es ayuda. Es un préstamo para hundir más la economía y capturar y conquistar al país. Ayuda enmarcada en el rescate. Rescate. Neolengua. Esta decisión aprobada anteriormente por la Troika le permitirá a Atenas recibir próximamente un desembolso de 43.700 millones de dólares. Desde el inicio de la sesión de este viernes pasado, todos los expertos daban por sentado un voto favorable al nuevo tramo del rescate. No es un rescate, es un préstamo para hundir la economía griega o de cualquier país porque eso tienen que devolverlo. Y como no van a poder devolverlo, pues se quedan con el país, con las personas como esclavas. Eso es realmente lo que ocurre. Porque el dinero está ante todo. La vida humana no importa para esta gentuza. Hay países que hacen cosas que podríamos verlo con... Algunos tienen una perspectiva como positiva, pero si lo pensamos realmente por debajo, nos damos cuenta del juego. Los noruegos pagan la mitad de impuestos en noviembre para que todos tengan más dinero para navidades. ¿Qué significa? Consume, consume, muere. Consume, consume, muere. Eso es lo único importante. Que haya consumismo ahora. Los comerciantes tengan unos buenos números en sus cuentas. Por eso los ciudadanos tienen que tener más dinero en los bolsillos. Para consumir, 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 consumir. Y el poco dinero que les queda después de consumir tiene que ser robado a través de los impuestos. Robado a través de los intereses, de los préstamos. Para que los ciudadanos no puedan desarrollarse ellos mismos y ser independientes económicamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Tenernos a todos atrapados. Cogidos por los bols. Como dirían en inglés. Hoy no tenemos, hoy no he puesto, demasiados juegos de guerra. Un apunte. Aparte del asesinato que se están cometiendo. Los asesinatos que en este momento se están cometiendo en Siria por una y otra parte. Ya, eso ya se puede ver. La propaganda en los medios oficiales, estas cosas. Tampoco hay mucho más que decir. Más que la gente es estúpida y se asesinan entre ellos mientras otros viven a su costa. En Israel, responde a Palestina con nuevos asentamientos en territorios ocupados. Las autoridades israelíes han aprobado la construcción de 3.000 nuevas viviendas en los asentamientos hebreos en Jadusalén, Este y Cisjordania. Territorios ocupados por Israel. Por supuesto. ¿Qué otra cosa van a hacer? ¿Van a continuar con lo mismo? Apretando las tuercas, apretando las tuercas, apretando las tuercas. Recordemos que los territorios palestinos es el mayor campo de concentración en abierto que jamás ha habido, que sepamos en la historia de la humanidad. También recordemos que los campos de concentración fueron inventados por los británicos en la guerra de los Boers de principios del siglo XX. Finales del XIX, principios de los XX. Fueron los británicos, sí, 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 los que inventaron los campos de concentración. Y todo el movimiento que llevó a la creación de Israel provino precisamente de dónde? De Gran Bretaña. Ajá. Bueno, ya hablaremos estas cosas otro rato. Vámonos a conflictos religiosos y la estupidez al poder, como siempre. El monstruo del espagueti volador prohibido por el condado de Chester, Pensilvania, en Estados Unidos. Hay una larga tradición en el condado de Chester, Pensilvania, de permitir las vacaciones de invierno en el Jardín Histórico del Palacio de Justicia del condado de Chester a los seguidores del monstruo del espagueti volador. Sin embargo, los pastafadis no se les permite tener un árbol cargado de adornos del monstruo del espagueti, que es lo que ellos adoran como Dios. La muestra del árbol del conocimiento de la sociedad atea del libre pensamiento de la Gran Fidadelfia también se anuló. Y un oficial de Virginia los llamó grupo de terroristas. Recordamos que en Kentucky iban a meter a la cárcel, creo, a los que no aceptaban a Dios como el máximo creador. Y ahora, aquí en Pensilvania, pues esto, no hay libertad de religiosidad porque hay un grupo religioso que se ha impuesto a los demás. Vale, para quien no lo sepa, la religión del monstruo del espagueti volador es una especie de parodia de las religiones en que si ellos tienen un Dios, pues uno dijo, pues mi Dios era un espagueti volador. Y a partir de ahí mucha gente, pues ha empezado a seguirlo y se ha hecho grande y los llaman pastafadis de pasta. Espagueti es pasta, pues pastafadi. Y es una chorrada como otra cualquiera. Pero las mentes cerradas no solo están por parte de las entidades religiosas. Porque en el Reino Unido considera cortar la financiación a todas las escuelas que no enseñen la evolución. No enseñar la evolución por selección natural en las clases de ciencias podría llevar que las nuevas escuelas libres pierdan su financiación en el Reino Unido. Entonces, ¿por qué se llaman escuelas libres? Si son escuelas libres y son escuelas que los padres llevan a los hijos para que aprendan unas cosas que ellos consideran, supongo que es eso, el gobierno del Reino Unido no puede obligar a que estudien la evolución por mucho que científicamente esté aceptada oficialmente y por mucho que no se explique realmente los agujeros que tiene la teoría de la evolución. Porque no es una teoría cien por cien. En algunos aspectos puede estar acertado y en otros todavía están investigando. Y hay mucha gente que la critica porque hay pruebas que se han ido descubriendo los últimos años que la ponen en entredicho. Pruebas científicas, sí. Y hay otras formas de ver las cosas. No es evolución contra creacionismo, no, no, no. Es evolución contra nuevas pruebas científicas que se han descubierto. Pero, por un lado, podríamos decir que tenemos los talibanes de la religión, como hemos visto en la noticia anterior, y por otro lado tenemos los talibanes de la ciencia que están haciendo que se convierta en una doctrina igual de estúpida que cualquier forma religiosa. Y esto no es que esté en contra de la ciencia, que gracias a la ciencia estás viendo este vídeo. No, sencillamente que hay que tener un espíritu crítico y no dar las cosas como sentadas, ni enseñar la ciencia como si fuera una doctrina. Precisamente la ciencia viene de la duda para descubrir cuál es nuestro entorno, cómo funciona. Bueno, pasemos a otras cosas, porque hablando de que puedes estar este vídeo, que veas este vídeo está realmente en peligro porque están atacando a internet por todas partes. Empezamos, por ejemplo, con que la justicia mexicana multa con 2.700 millones de dólares a Yahoo. El gigante de internet Yahoo ha recibido una multa de 2.700 millones de dólares en México por incumplimiento de contrato con dos firmas de información de utilidad pública. Yahoo informa a través de una comunidad que utilizará todos los recursos a su alcance para apelar a la decisión de la corte mexicana. La demanda fue interpuesta por las compañías mexicanas Worldwide Directories a ideas interactivas que he denunciado en una ruptura de contrato, ruptura de compromiso y pérdidas de beneficios provenientes de contrato sobre un servicio de inscripción en las páginas amarillas. Vale, bueno, una multa más a una empresa. Aquí la verdad es que como no sé mucho más del tema, pues lo dejo explicado aquí. Pero, por otro lado, nos encontramos con que Anonymous en diciembre se decide el futuro de internet. Internet está en peligro. Ese es el mensaje que lanza Anonymous en un vídeo en el que advierte que durante una conferencia a nivel mundial que se celebrará en breve, se podrían tomar decisiones claves respecto al futuro de la red. Muchas personas no lo saben, pero ahora mismo estamos en guerra. Pero una guerra cruenta y sin cuartel. España está perdiendo porque tiene un gobierno comprado por las empresas del copyright y que la ley Sinde es lo peor que podría ocurrir a la libre expresión en la red y como esta gentuza se salga con la suya, aparentemente, ya te digo que vídeos como este se dan imposibles de poder ver en el futuro. Y incluso pretenden que si tienes una cuenta de Twitter y compartes un enlace, que seas responsable por compartir ese enlace. Es que no solo es compartir un fichero como si fuera una película, un vídeo, o una foto, o una imagen, no, 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 no. Compartir el enlace que dirige a una web o a un vídeo o a cualquier cosa. Es que estamos llegando a extremos absurdos. Y quizás no lo sabéis, pero existe un movimiento que se llama el movimiento pirata que es prácticamente el único bastión de defensa ante esta gentuza. Hoy, por ejemplo, bueno, no lo he puesto en las noticias, pero hoy, por ejemplo, se hace una junta extraordinaria del Partido Pirata de España en que se van a elegir a sus representantes. Pero no es cuestión del Partido Pirata, es cuestión de que tendríamos que estar todos y defender nuestro derecho a la libre expresión y a la libertad en Internet. Porque, vuelvo a recordarlo, el lobby del copyright lo único que odia es la competencia. La competencia. No quieren adaptarse a la realidad tecnológica precisamente porque eso les haría tener que pensar un nuevo sistema de mercado, un nuevo plan de mercado para sus empresas. Y no quieren adaptarse ellos. O sea, están muy bien en la parte de arriba, con la gente comprada, con todo manejado y no quieren que los autores sean independientes. No quieren que la gente que disfruta de la cultura pueda tener alternativas a ellos. No quieren la libertad de expresión. Vamos con la ciencia. Otra vez, un avance científico. Científicos españoles confirman la relación directa entre los pesticidas y el Parkinson. Un grupo de científicos en torno al español Francisco Pan Montojo ha confirmado la relación directa entre la exposición crónica a pesticidas y el Parkinson y la proteína implicada en la progresión de la enfermedad, según un estudio que publica hoy la revista Scientific Report. Hemos descubierto el mecanismo con el cual los pesticidas inducen la propagación y el inicio de la patología de Parkinson en ratones, explica el neurocientífico a la agencia EFE. Pues, desde aquí, bravo por haberlo descubierto. Bravo. Recuerdo haber visto un documental francés hace un tiempo en el que explicaban cómo granjeros empezaban a tener enfermedades extrañas desde el momento de que habían aceptado usar pesticidas de unas empresas. Y ya sabemos que la agricultura se le están quedando empresas como Dupont, empresas como Monsanto, y están modificando genéticamente las semillas, están patentando la vida y están destruyendo los campos y tomándolos en su control y poder. Pero está muy bien este descubrimiento porque por fin empieza a saberse el alcance de los pesticidas. Continuamos con hechos científicos. Japón ha enviado a un robot que pueda hablar a la Estación Espacial Internacional. Ingenieros japoneses tienen como objetivo enviar un pequeño robot humanoide que puede conversar con las personas a la Estación Espacial Internacional en verano del 2013 como compañía para los astronautas. Ya estamos en la ciencia ficción, ya es realidad la ciencia ficción, lo que antes era ciencia ficción, un robot para hablar con los astronautas. No, sí, ya lo digo, dentro de poco ya no vamos a necesitar tampoco tener... Hay cosas, por una parte está bien, pero por otra habrá gente que se aísle todavía más porque no necesitará amigos, tenderse a comprar un robot de estos o conseguir a un robot de estos y dejará de conversar con los demás. Esto también es una posibilidad. Aunque yo, como siempre, aplaudo los avances científicos que son positivos. Y acabamos con una de estas noticias extrañas y curiosas que nos hace sonreír a todos pese al desastre del mundo en el que estamos viviendo. Arqueólogos norcoleanos aseguran haber encontrado la guadida de un unicornio. Un grupo de arqueólogos norcoleanos dicen haber descubierto la guadida del unicornio de un antiguo rey según la agencia de noticias oficialista del país. Bueno, pues hay que saberlo, ¿no? ¿Unicornios? Y luego encontrarán, yo qué sé, bichos invisibles. Pero, hey, si acaba siendo verdad, pues mira, un descubrimiento. Y si no, pues un chiste de propaganda de Corea del Norte. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visualizado o escuchado este programa de las noticias que no te cuentan. Soy José Manuel Goch, y si has llegado hasta aquí, pues estaría muy bien si te suscribes, sea en YouTube, sea en iVoox, o sea donde lo... O sea en mi blog, para recibir las notificaciones de los nuevos videoprogramas si es que mañana estamos vivos y podemos hacer uno nuevo. Así que, encantado de tenerte, y nos encontramos en el siguiente programa. Que te vaya bien el día.